Somos parte de este ambiente, somos parte de esta naturaleza y debemos aprender a convivir en armonía. Reverdecer Ecuador no solo se trata de hacer un proceso de reforestación, que lo vamos a hacer, pero también se trata de hacer un cambio de conciencia, cambios colectivos, a eso estamos apostando. Reverdecer Ecuador busca que como seres humanos conservemos el medio ambiente y mantengamos el patrimonio natural. Cuando hablamos de reverdecer Ecuador, hablamos de un parámetro fundamental que es el compromiso de la ciudadanía a través de este pilar de ciudades sostenibles, de educación ambiental, que es lo que nosotros trabajamos como Ministerio del Ambiente. Ecuador tiene alrededor de dos millones de hectáreas que requieren ser restauradas, reforestadas, reverdecidas. Una gran masa y una gran cantidad de superficie en la cual el país va a aportar al mundo.